Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Café Mediante. En esta edición especial tenemos el cierre del ciclo. Se termina. ¿Qué tal, Celi? ¿Cómo andás? Todo bien. Bienvenidos a este espacio que se dio. Es un espacio de diálogo para repensar, reflexionar y debatir sobre la realidad que nos atraviesa todos los días. Hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos con Hugo Alcona Mom. Sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Bueno, te podemos presentar de múltiples maneras. Abogado, periodista, integrante del Consorcio Internacional de Periodismo e Investigación. Grandes libros, todos bestsellers. Más adelante vamos a estar hablando de tu último libro, de pausa. Me iba a adelantar algunas preguntas, pero nos lo dejamos para el final. Y hablar un poco también de una de tus profesiones, periodismo. Y recién hablábamos con Celina. Claro, el tema del rol del periodismo en la época actual. ¿Cuál era? Supuestamente, digo supuestamente y te pregunto a vos si compartís. Supuestamente somos esenciales. Estuvimos en esas 25 actividades que estuvieron exceptuadas en un primer momento. Y en ocasiones uno analiza si realmente somos esenciales. ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando uno busca información en redes sociales, en los buscadores, rápidamente aparece una sugerencia de vallas fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, vallas fuentes como tal organismo. Como que está un poco relegado en los hechos. El periodismo es una impresión que tengo y que te traslado a vos. Pues es un muy buen punto y ya arrancaste con sal y pimienta, ¿no? Como para que ya armar el río. Y la verdad que coincido, sí, Santiago. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros los periodistas o somos irrelevantes o somos parte del problema. Entonces, en un momento en el cual tanto hablamos de la grieta, tenemos múltiples ocasiones en las cuales, en vez de nosotros informar, tender puentes, buscar los puntos en común en los distintos sectores de la sociedad, lo único que hacemos es en la jugadita futbolera tribunera que sirve para un determinado sector, te da más rating, más índice de lectura, pero lo único que genera es más división, más pelea, más fricción y más polarización. Con lo cual, o no somos esenciales porque no aportamos información, o no somos esenciales porque además fomentamos los problemas, no las soluciones. Y en esa línea que vos decís, una de estas realidades pasa ahora con las distintas preguntas que tenemos en el aire sobre las vacunas. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Están siendo investigadas? ¿Están siendo evaluadas o no? Y lo que vamos observando, lamentablemente, es que hay algunos ejemplos superlativos de gran calidad periodística y después tenemos otros ejemplos que son o que repiten la información oficial sin tratar de contrastarla o, por el contrario, embarran por embarrar sin tampoco molestarse en buscar información. Entonces, resulta notable porque sea o a favor o sea en contra, para muchos la verdad dejó de importar. Lo que importa acá es jugar el jueguito político a favor de una u otra tribuna. ¿Cuál es el punto de equilibrio que deberíamos buscar como periodistas, Hugo? Yo creo que en realidad a veces no se trata de una cuestión de equilibrio, sino de hacer nuestro trabajo, que es buscar la información y contrastarla, chequearla, buscar fuentes independientes entre sí. Entonces, si en determinadas ocasiones vos tenés que la información te indica y verificado que la tierra es redonda, me importa un pito si tenés un millón de personas que dicen que la tierra es plana. La tierra es redonda. Y nuestra obligación no es decir un sector dice plano, un sector dice que la tierra es redonda y le da la misma equidistancia y peso. No. Ahora, para eso tenés que desarrollar un trabajo de investigación, depuración, tratar de quitarle lo que pueden llegar a ser fake news, versiones, contrastarlo, encontrar información consistente, sacarle una foto a la luna o a la tierra desde alguno de los satélites, es decir, acá está la foto, la tierra es redonda. Se terminó la discusión. Y en medio de esto que hablábamos recién de distintas visiones sobre un mismo tema, tema vacuna, por ejemplo, habla el presidente ruso y hay diversas interpretaciones de lo que dice. Rápidamente, algunos dijeron, no va a servir para mayores de 60 años la Sputnik V. Otros dijeron, no, faltan estudios. Y quizás nosotros tenemos la suerte de ver eso, de ver esas diferencias, diferencias e interpretaciones sobre un mismo hecho. ¿Qué hacemos con esa persona que ve un solo canal, por ejemplo? Y se quedó con la visión de que nunca se va a poder vacunar. Pues es un muy buen punto y un muy buen ejemplo, Santiago, y me alegro que lo plantees. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo claro. Tenemos, por ejemplo, vacunas. ¿Qué pasó con la Pfizer? ¿Qué pasa con la AstraZeneca, que todavía no llegó? ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Es consistente o no? Entonces, número uno, no hay que apresurarse. Número dos, busquemos distintas campanas. Entonces, ¿qué se informa hasta ahora en, como decías en la pregunta anterior, Santiago, qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre las distintas vacunas? ¿Qué dicen los portales, por ejemplo, de noticias, serios, responsables? Y al mismo tiempo, hay que esperar, a su vez, a los informes que tienen que emitir sí o sí los distintos organismos en distintos países que controlarán la calidad de estas vacunas. O dicho de otro modo, señor, señora, ustedes que nos están viendo ahora, para que usted pueda tomar un medicamento, llevárselo a la boca, ese medicamento, no solamente debieron hacerse distintos estudios de distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3, sino que además, luego tiene que ser analizada y autorizada, por ejemplo, en los Estados Unidos por un organismo que se llama FDA, FDA, y luego, cuando viene a la Argentina, también tiene que ser analizada por otro organismo que las siglas es ANMAT, que probablemente a usted, señor o señora, le sonará el nombre porque, de manera recurrente, de hecho, hasta todas las semanas, se emiten alertas desde el ANMAT diciendo, por ejemplo, se están vendiendo, por ejemplo, productos que en teoría son paracelíacos que han sido analizados y contienen algunos ingredientes que los celíacos no deben consumir y se saca ese producto alimenticio del mercado. Con lo cual, toda vacuna que llegue en algún momento a la Argentina ya debería estar analizada, no solamente por el país de origen donde se produjo esa vacuna, sea Rusia o Estados Unidos o cualquier otro lugar del planeta, además, debería estar siendo analizada por organismos como la FDA en los Estados Unidos e incluso por la ANMAT. ¿Y por qué? Porque en la situación específica de la Argentina, si uno se inyectara una vacuna y luego hubiera alguna contraindicación o contratiempo, uno podría demandar al Estado argentino por no hacer lo que se llama su rol de policía, no ejercer su poder de policía, no haber controlado lo que debería haber controlado. Con lo cual, los funcionarios propios argentinos tienen un interés particular de no desfilar por tribunales por esto. Entonces, mi primera sugerencia de todo esto, hablando con los médicos que sí saben, con los infectólogos y los expertos en bioquímica, es no apresurarse, esperar y ver cómo evoluciona durante las próximas semanas esto. Y cierro con este comentario, Santiago. En línea con lo que vos decís, no le voy a pedir a los oyentes que hagan lo mismo, pero hoy estuve revisando 10 portales distintos de Rusia, portales independientes de noticias, a ver qué informaciones había sobre la vacuna Sputnik. Obviamente, Santiago, antes que preguntes, no sé ruso, pero el Google Translate permite traducir de manera aproximada y ahí empiezan los matices. Vos decías esto y ya con esto cierro. Por ejemplo, que no se puede ingerir alcohol si uno toma, si uno se inyecta esta vacuna a la Sputnik. Y ahí ya están los expertos rusos, no necesariamente que trabajan por el gobierno, dicen no es tan así porque en realidad lo que hay que hacer es tomar, pero se puede tomar poco, como cualquier otro remedio, que cuanto más alcohol tomás, menos impacto tiene el remedio en tu cuerpo. Y así como eso te puedo dar distintos ejemplos de esto. Entonces, no hay que apresurarse, hay que esperar. Bien. Hugo, te consulto. Estábamos hablando del rol del periodismo hoy, vuelvo a eso, frente justamente a este ejemplo. En esta era de la social media, planteamos esto como periodista de investigación. ¿Cómo es el rol hoy? Ir al lugar del hecho, como decías, constatar, frente a la cantidad de información y bombardeo que hay en las redes. ¿Qué podrías, no te digo, aconsejar, pero de alguna forma, sí, o darnos un indicio en qué plataformas hay más fake news, por ejemplo, o fuentes falsas? Entonces, ¿hay alguna, tal red social? Mirá, te cuento, Celina, lo que ha pasado es que para las elecciones de 2019, uno de los ejes que estuve muy centrado era el de financiamiento electoral. Otro de los ejes era justamente este submundo, micromundo, de las redes sociales e incluso de las fake news dando vueltas en campaña electoral. Y como vos decís, a ver, consejo no soy quien para darlos. Sí, lo que hay son algunas lecciones aprendidas de aquellos que son verdaderamente expertos en esto y que nos han aportado algunas ideas y algunas lecciones, ¿sí? Entonces, número uno, cuando vemos que circula material que nos llega, por ejemplo, a nuestro teléfono, lo primero que tenemos que plantearnos, cuentan estos expertos, es ¿quién lo manda? Entonces, lo digo de este modo, yo tengo algunos amigos míos que me suelen mandar material que suele ser valioso. Tengo otros amigos que me mandan cualquier cosa que se les cruce y si ese es que Elvis Presley ya está vivo, me lo mandan igual. Y si es que Caroso se casó con Narizota, también me lo mandan. Todo mandan. Entonces, uno de los primeros puntos que yo tengo que plantearme es ¿quién me ha mandado este material es una persona que habitualmente lo que manda es consistente, serio, responsable o es un mono con navaja? Clarito. Número dos, que además, en esta línea, es una persona, supongamos que fuera en Twitter, el que lo manda, ¿es una persona conocida que es un periodista profesional que trabaja en un medio conocido? ¿O es un NN que, por ejemplo, se llama el Vengador Anónimo 2? Bueno, si tu consistencia informativa está proveída por una persona que se llama, por ejemplo, no sé si existe, el Pájalo Loco 67, se te puede complicar un poco. Ahora, si vos vas a una cuenta verificada que, por ejemplo, es, salgamos de la Argentina, de Le Monde de France, o la República de Italia, o la Folia de San Pablo de Brasil, y tenés alguna oportunidad adicional de que la información que está recibiendo sea consistente. Tercero, justamente, ¿qué medio de comunicación es? Si estamos hablando que vos encontraste una noticia, ¿qué te viene, por ejemplo, de un portal conocido? Porque, dicho de este modo, hay algunas páginas de Internet de algunos medios de comunicación que son más serias, vamos otra vez, salgamos de la Argentina para no incomodar a nadie. Una cosa es si vos vas a el New York Times, otra cosa es si vos vas a, no sé, elijan ustedes, el Roanoke Sinatra, y vos decís, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Entonces, es preferible apoyarse en el New York Times, porque ya tiene décadas de trabajo periodístico, informativo y demás. Y, a su vez, de ese material que estamos viendo, que nos llegó a nuestro teléfono, ¿está basado en algún informe? Entonces, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, preocupación por la vacuna X, Y o Z, ¿la preocupación de dónde sale? ¿Están citando a algún médico o algún experto conocido o están diciendo que genera preocupación sin citar a nadie? Porque yo puedo decir ahora, por ejemplo, hay preocupación en Marte por la calidad de la vacuna. Ah, ok. ¿Y cómo sé yo que en Marte hay preocupación? Empecemos por lo básico. ¿Hay vida en Marte? Ahora, yo puedo escribir lo que quiera. El punto es si yo estoy citando a alguien, si estoy consultando a expertos científicos o a informes. Porque un aspecto es cuando uno dice, bueno, por ejemplo, el financiamiento electoral está en serio riego porque tal y tal cosa, según informó la Cámara Nacional Electoral. Ah, bueno. Entonces, los que expresan la preocupación son los responsables de la Cámara Nacional Electoral. Ya tiene otra consistencia. Y lo último sobre esto, y yendo a tu último punto, Celina, que es también en ocasiones, el canal por el cual nos llega la información es indiciario. ¿Y por qué? Para lo que nos están viendo ahora. No es lo mismo si nosotros estamos en nuestra computadora o en nuestro teléfono, pero entramos nosotros, o supongamos, a la página de Internet del diario La Nación o del diario Clarín o del diario Página 12. Elijan ustedes o del New York Times o de cualquier diario del planeta. Eso es un punto. Porque estamos entrando en un lugar que nosotros ya nos da una cierta consistencia informativa. Otra muy distinta es si nos llega, por ejemplo, por Facebook o por Instagram o por Twitter o incluso en plataformas digitales como son WhatsApp y Telegram. Y ya cierro con esto. Esas dos últimas plataformas son las dos plataformas predilectas para difundir cualquier tipo de porquería. Bien. Y lo voy a dar con un ejemplo final. De hecho, lo que hemos detectado aquí y otros colegas alrededor del mundo es que, por ejemplo, en Brasil y en Alemania prefieren utilizar para la desinformación se utiliza Telegram. Mientras que, por ejemplo, en países como España o Argentina se prefiere WhatsApp por distintas características. Porque en Brasil está más difundido Telegram al igual que en Alemania mientras que en Argentina y en España han detectado unas formas de poder transmitir información a través de Telegram por debajo de los radares de los medios de comunicación. Pero que, en definitiva, si nos llega un material y con esto cierro, un material que nos llega, supongamos, a través de WhatsApp por una persona que habitualmente nos manda información, por ejemplo, sobre el desembarco de los enanitos verdes en el Cerro Uritorco y que, además, no se apoya en información consistente, no cita ningún experto de la NASA y, además, no sabemos de dónde salió ese material y viene con dibujitos de un marciano verde, nuestra primera responsabilidad sería no retuitear, no reenviar ese material. Bien. Ahora, hablamos de las plataformas, hablamos también del consumo, pero también, no sé qué pensás, en la era de la postverdad o de la mentira emotiva o del amarillismo, ¿no crees que hay una nueva narrativa también del lado de los medios? Sí, sí, y lo vemos incluso en la forma de titular, Celina. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de, por ejemplo, decirte, vamos a un ejemplo futbolístico, Cristiano Ronaldo dijo que el técnico, ¿dónde juega ahora el Juventus? El técnico del Juventus es un imbécil y vos ya en el mismo título informativo tenés la información, ahora dicen, las picantes declaraciones de Cristiano Ronaldo, ¿qué dijo el astro de la Juventus sobre el técnico? Y te obligan a cliquear. Esto es un truco muy sencillo de interacción, que te obligan a cliquear, meterte, expandir tu tiempo de consumo dentro de ese portal que le suma métricas a cada uno de los medios de comunicación. Eso pasa en los medios de comunicación, eso también pasa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y es una dificultad con la cual nosotros también como periodistas tenemos que lidiar, y yo también lo hago a menudo, que es tuitear de un modo que aliente al cliqueo y a la lectura de los materiales informativos que trato de difundir. Pero esto que vos decís, sí, pasa. Y tenemos que comprender que hay múltiples agendas dando vuelta en esto, porque tenemos periodistas que difunden información a través de las distintas redes sociales o plataformas digitales, yo lo hago, lo hacemos todos, pero a su vez nosotros también interactuamos con, por ejemplo, canales oficiales que difunden propaganda, la propaganda del intendente o del gobernador o del presidente o del gobernador o del empresario o el sindicalista o el futbolista. Y además, tenemos gente que difunde información, ni siquiera información, déjenme corregir, material falso a sabiendas de qué es falso, pero porque le sirve. Y voy a ver un ejemplo increíble. Estaba hablando hace poco con una colega alemana, Julia Klaus, que ella se encarga justamente de investigar las fake news en Alemania. ¿Saben lo que encontró Celina Santiago? que el principal difusor de información falsa en Alemania es un pequeño comerciante que vive en Berlín que además tiene un local de ventas de productos para té y café para infusiones y que se dedica de manera sistemática a difundir basura a través de su cuenta de Telegram. Ustedes me dirán, ¿pero para qué? Porque encontró que con eso genera muchos más seguidores que de otro modo nunca lo estarían siguiendo y lo que hace es utilizar esa información basura que además así como la llega a la reenvía llega a mandar 800 mensajes por día. ¿Qué tipo de análisis puede hacer de eso que recibe? Ninguno. Así como recibe la basura la difunde. ¿Y por qué? Porque lo que ha hecho es encontrar un canal por el cual por un lado difumen de información basura pero que gente consume y cada determinada cantidad de posteos falsos manda una publicidad de su propio local de venta de infusiones para T-Café. Con lo cual lo que ha hecho genera su propio canal de propaganda comercial y ha logrado mayores ventas comerciales de T-Café. Entonces a ese hombre le importa nada lo que está difundiendo lo que le importa es la publicidad que él coloca de su propio comercio. Hugo, ¿y cómo es esto que se está dando sobre todo en Estados Unidos con demandas contra Google, Facebook por este rol acaparador que han tenido de las noticias? De hecho, bueno, vos comentabas la eventual nota de Cristiano Ronaldo. Hoy muchos periodistas hemos cambiado el estilo de manera obligada para que Google te tome como medio o la noticia directamente y te la pondere en el ranking que le presenta al lector o para aparecer en Discover que eso te da más lecturas y hay un beneficio económico detrás de cada clic que reedito a Google. Digo, ¿cómo ves el fenómeno Google? Si es algo positivo porque acerca la información a todo el mundo o si es algo más negativo que positivo por esto que te comentaba. Yo creo en esto en los términos grises y con esto no es que me estoy lavando las manos sino creo que Google y otras plataformas tecnológicas son un gran instrumento. Por un lado porque nos permiten avanzar en investigaciones de que de otro modo no sería posible hacer algo que te subes a un avión y viajas a la otra punta del mundo a buscar ese material. Primero. Segundo, porque también nos permite llegar a lectores que de otro modo no llegaríamos y a mí me ha pasado que en los análisis que hacemos de mis investigaciones para el Diario de la Nación o incluso para mis columnas en el New York Times que termino teniendo lectores que están en Zimbabue. ¿Quién me lee en Zimbabue? No tengo la más mínima idea pero hay alguien que me está leyendo. Entonces, eso solo es posible gracias a estas oportunidades que nos ofrecen Google, Facebook, ¿sí? Incluso esto de difundir nuestros materiales a través de WhatsApp, Telegram, nos sirve. A mí me sirve mucho Instagram. Muchísimo. Ahora, así como nos ofrecen oportunidades, también nos generan desafíos, dolores de cabeza. Uno, que vos planteaste, que por ahí para el que nos está viendo ahora, no le modifica nada el que la publicidad quede más en las manos o en los bolsillos de Google, del señor Google, que en los bolsillos de las distintas empresas periodísticas. la dificultad que tenemos es que si nosotros difundimos información que costó tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos económicos, a su vez, necesitamos obtener ingresos que nos financien para hacer la siguiente investigación, el siguiente trabajo periodístico. Porque si no, lo que tenemos es hay una empresa que gasta el dinero, el tiempo y los recursos y hay otra empresa que se queda con el dinero. no funciona pensando en el largo plazo. Entonces, yo no creo que haya que disolver Google, creo que tenemos que replantear un punto intermedio sobre el reparto de los dividendos de las regalías que genera la misma información que nosotros difundimos. Porque una cosa es si vas a difundir la foto de Cristiano Ronaldo o de Pampita en bikini, esa foto que ella difunda a través de Instagram la puede tener cualquiera de los portales de noticias del planeta porque la sacan de Instagram y la utilizan. Ahora, hay material específico que solo ustedes dos, Edina y Santiago, pueden producir desde Guaymallén. Hay información de investigación periodística que solo yo puedo producir esforzándome para el Día de la Nación. Eso debe ser pagado para que sea posible mañana volverlo a hacer. Retroso un poco con el tema de manejo de información más vinculado con la pandemia y la información que brindan los organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud. ¿Hasta qué punto la consulta es? ¿Hasta qué punto tenemos que confiar en esa información? A raíz de lo que hemos visto también durante la pandemia, un ejemplo acá en Argentina, cuando arranca la cuarentena el 20 de marzo, no era obligatorio la utilización del tapabocas porque la OMS decía que solamente debía ser para aquellos trabajadores esenciales de la salud que no prevenía contagios de coronavirus. Después se demostró que sí. Y en el medio hubo un gobernador acá en Argentina que creo que fue el gobernador de Catamarca, Jalil, que obligó a los catamarqueños a usar el tapabocas porque casualmente había vivido mucho tiempo en Japón y había visto que esto se había utilizado en su momento, que era efectivo y acá se lo criticó mucho ese gobernador que a la posterioridad, posteriormente terminó teniendo razón. ¿Cómo hay que manejarse y hasta qué punto tenemos que confiar ciegamente en lo que nos dice la OMS, por ejemplo? Yo creo que no hay que confiar ciegamente en nada ni en nadie. Es nuestra obligación como ciudadanos, como personas adultas, el contrastar la información. El contrastarla, esto no significa necesariamente descartarla, pero esto es como cuando vos tenés, en definitiva, por ejemplo, una enfermedad grave. Yo creo que es un error quedarte con un solo comentario de un solo médico. Yo no lo haría con mis hijos. O sea, si un médico me dice algo preocupante sobre uno de mis hijos, de inmediato lo que exijo es más estudios y voy a ver otro médico. Y si el primer médico se ofende, me importa un pito porque primero está la salud de mis hijos. Entonces, en estas circunstancias es lo mismo. Puesto que acá hay un matiz, Santiago, ¿qué cuál es? Un aspecto es si hay información sobre algo que ya es conocido y que se pone en duda. Es, por ejemplo, supongamos, sarampión. Ya sabemos cómo funciona esa enfermedad, ya sabemos qué hay que hacer para contrarrestarla, ya sabemos cómo funciona, poner en duda. Entonces, la sarampión es otra discusión. Y de ahí ya entramos en otra cuestión. Ahora, este virus era un virus en desarrollo, en investigación. Al principio no sabíamos ni cómo se contagiaba, ni cuál era la distancia que había que mantener, no sabíamos ni cuál era el bicho hasta que no lo identificaron. No sabíamos visualmente cómo era. Entonces, recuerdo que al principio, Santiago, así como decías esta, la duda sobre el barbijo sí o no, era lo mismo que en un momento nosotros teníamos la duda en el Día de la Nación si podíamos seguir imprimiendo la edición papel del diario. Porque lo que no podíamos descartar era que nosotros imprimiéramos el diario que alguien o en la planta impresora o en la distribución o el quiosquero estuviera enfermo de coronavirus y con el papelito te lo transmitiera. Con lo cual, nosotros, el Día de la Nación con la edición papel funcionáramos como megadifusores de la pandemia. Entonces, al principio pasó que se creía que el papel sí transmitía, después que no, después que sí y después que no otra vez. Y por eso pudimos seguir imprimiendo la edición papel. Ahora, entonces, para ir cerrando, como principio general, así como está para los señores y señoras que nos están viendo ahora, un principio elemental del periodismo es verificar toda información que no llega con una segunda fuente independiente de la primera. Es decir, no es que vos estás sentado en un café con dos personas y uno te dice blanco y el otro se pone al lado de lo mío y hace y confirma. No, no. Tienen que ser dos personas idealmente que no están en la misma reunión, que no se conocen entre sí y que vos, sin inducir la respuesta, te lleguen a la misma respuesta, que es los dos te digan por separado blanco. Ahí vos tenés verificada la información y esto es algo parecido. Tenemos que ir aprendiendo pero al mismo tiempo, si vos tenés que, en el caso puntual de los barbijos, pongamos, tenés que la Organización Mundial de la Salud ahora te dice que los barbijos sí funcionan. Tenés las autoridades norteamericanas que te dicen que también que sí funciona y llamaste a tu médico de cabecera y te dice nene, ponete el barbijo, se terminó la discusión. Ponete el barbijo. Bien, tengo algunas preguntas del público yendo en esta línea preguntan, ¿crees que estamos en una sociedad más informada o cada vez más desinformada? Depende. Yo creo que hay algunas personas que están muy bien informadas y terminan con la cabeza quemada, es lo que se llama en términos psicológicos burnout, es decir, eso, quemados, y que terminan tan quemados que al final lo que hacen es la desconexión absoluta, diciendo, estoy harto de TN y de C5N y de cualquier otro, yo no quiero escuchar a uno de ustedes y se pone a escuchar a los chalcaleros directamente. Entonces, ocurre eso. y también hay otras personas que, insisto con este punto, que todavía no han logrado manejar los músculos para poder determinar qué es información y qué es una nueva versión falsa. Y esto lo digo en términos habituales, lo que hemos observado y esto está basado en estudios, es que es notable que esto ocurre, sobre todo con las nuevas tecnologías, a mayor edad. Por algún motivo, los chicos que son nativos digitales son más despiertos, más perspicaces para detectar la fruta de lo que es realmente información. Y por el contrario, a mayor edad, y yo la incluyo, no estoy hablando de mayores de 70, no, no, a partir de mi edad, de los 45, yo tengo 46. Entonces, también es nuestra obligación ser mucho más cuidadosos, hotelosos y medir y pensar procesar antes de reaccionar. Si recibís, insisto con esto, Celina, si recibimos información por WhatsApp, pensemos si lo que nos está llegando es consistente antes de reviarlo a cualquier grupo de amigos. Bien, justamente hay una pregunta que dice, teniendo en cuenta lo hablado sobre la información falsa, ¿cómo podemos cuidar a qué información exceden los adolescentes y niños? Eso es muy difícil, es prácticamente imposible. Sí, podemos estar revisando, por ejemplo, Google, señor, señora, que nos están viendo ahora, si ustedes abren Google, en la configuración inicial del Google, Chrome te va a poner, incluso lo podés luego cambiar, en la, yo no sé si ustedes me están viendo correcto ahora, pero en definitiva, en la pantalla, es en el ángulo superior derecho, uno puede ir ahí a la configuración y uno tiene configurado, señor, señora, el Google Chrome, el buscador de Google, para proteger a menores de 18 años. Ese es el motivo por el cual, cuando uno googlea algo, no te nace naturalmente, no surge naturalmente en el buscador ni los videos pornográficos ni la venta de cocaína. ¿Sí? Si uno baja el umbral de protección, va a encontrar mucho más material, pero al mismo tiempo, eleva de manera exponencial los riesgos de infectar la computadora con un virus o encontrarse con esos desastres que uno no quiere encontrar. ¿Sí? Desde el pedo... Tenemos chicos adentro de nuestras casas. Número uno. Número dos, también podemos estar viendo el historial de búsqueda para ver si nuestros chicos han entrado en algunos portales, no necesariamente para levantarlos en peso, pero sí para después decirles, mira, estuviste entrando en un portal que te sugiero que conversemos sobre esto porque si has visto pornografía, creo que es bueno que empecemos a hablar. En la educación. Porque uno de estos teléfonos permite encontrar más información y cualquier tipo de versiones y videos y cualquier tipo de barbaridades es de lo que cualquiera de nosotros cuando teníamos 18 años podía encontrar en un kiosco. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo lidiamos y cómo educamos a nuestros chicos para que procesen lo que van a encontrar. Y también hay un umbral por debajo del cual no hay que entregar teléfono, no hay que moderar lo que consumen digital. Cierro con esto, Santiago y Celina. Uno de los últimos que entrevisté en esta serie de entrevistas para el diario es un neurocientífico francés llamado Michel de Murguet. Y él plantea que las nuevas generaciones son la primera generación intelectual que está por debajo del coeficiente intelectual de la generación anterior. Es decir, que nuestros chicos van a tener una inteligencia inferior a la nuestra. Porque han estado tanto tiempo con los chupetes electrónicos, teléfonos, laptops, televisión, que eso lejos de alimentar el sentido crítico, la imaginación y demás, lo que hizo fue estupidizarlos. No voy a extenderme sobre esto para el señor o la señora que nos están viendo ahora. Busquen el buscador del diario de la Nación, Michel, el apellido es Desmurget, D-E-S-M-U-R-G-E-T. Desmurget. Acá justamente está Pausa, tu último libro. Recién hablabas de la infoxicación, creo que Yuval Harari es uno de los que recomienda nominar más de una hora de televisión al día, de noticieros y noticias, más o menos lo que comentabas vos recién. ¿Cómo surge Pausa? Es una pausa literal en tu tarea de periodista, en tu labor diaria de periodista. Lo que ha pasado ahí fue Santiago, allá por marzo, cuando ya estaban los casos en la Argentina, se veía venir una cuarentena, que allí yo me reúno con mis jefes en el diario, que son el uno y el dos de la redacción, y le digo, miren, por confiar a la mano, se viene una cuarentena, yo voy a seguir con mis investigaciones, y de hecho seguí publicando investigaciones, pero déjenme apoyar la cobertura sobre esta pandemia. Ahora bien, yo de Ciencia y Salud soy un zapato, no tengo la misma idea, entonces no puedo escribir sobre eso. Ahora, lo que puedo ofrecer es tratar de salir a buscar grandes figuras globales que nos ayuden a pensar esta pandemia desde distintas perspectivas, con una hipótesis de trabajo inicial, que ¿cuál era, Santiago? Que así como nuestras agendas, la tuya, la de CELINE, voló en pedazos porque teníamos proyectos, viajes, o lo que fuere previsto, y terminamos todos encerrados en nuestras casas. Y yo apostaba a que lo mismo había que explicar muchas de esas grandes figuras globales, cuyas agendas actualmente están tratadas durante años, y que de repente iban a estar en sus casas también, así, con los brazos cruzados esperando a ver qué hacer. Entonces, que si en ese momento nosotros le tocábamos el timbre o lo llamábamos por teléfono, teníamos una mínima oportunidad adicional que nos atendiera y empezó a ocurrir. ¿Vos sabés que estaba repasando la lista? Bueno, son personalidades de distintos ámbitos, ¿no? Uno puede ver desde Yuval Harari, Michelle Bachelet, Angelina... para elegir estos 25 referentes. La primera premisa, Selena, fue no entrevistar a argentinos. El motivo para el cual era porque estamos acostumbrados a entrevistar a argentinos. Entonces, el desafío aquí era buscar otras miradas, otras figuras, otras visiones de otros expertos de otros puntos del planeta. De hecho, hubo una sola argentina que entrevisté en todo este ciclo, que es una argentina, pero que está basada en Berlín, Alemania, y que además preside Transparencia Internacional, con lo cual su punto de vista está apoyado en Alemania con una visión global. Y entonces, la idea era decir, busquemos hombres y mujeres que de distintas experticias, historia, economía, ciencias políticas, lucha contra la corrupción, educación, nos aportaran visiones que hasta necesariamente son distintas si vos abordás el mismo problema, por ejemplo, desde África que desde Oceanía, América del Norte, y en algunas ocasiones esas miradas distintas nos pueden enriquecer. Esa era la premisa inicial. Y miradas distintas, ¿alguna respuesta en común entre todos? ¿O algún mensaje que te decía? Sí, te diría, la primera, Celina, es la, la, como decir, ahora cuando estábamos en el colegio hablábamos de los mínimos comunes denominadores, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, tu tono era como que lidiaste con la matemática que te costó. Claramente. Bueno, el primer mínimo común denominador entre estas grandes figuras te diría que es la idea de la pandemia con una lupa que agiganta aquello que ya estaba allí. Lo bueno y lo malo. Entonces era, aquellos países que ya tenían problemas de desempleo, desigualdad o brecha educativa, la pandemia lo exacerbó. Por el contrario, aquellos países que ya apostaban por la innovación, por las nuevas tecnologías, que apostaban por las investigaciones científicas y el desarrollo, esto lo posició, los aceleró. Y lo mismo con las personas. Aquellas personas que ya tenían problemas previos de angustia, estrés, depresión, ansiedad, esto lo atenció. Y por el contrario, aquellas personas que ya eran flexibles, optimistas, resistentes, resilientes, nosotros lo hemos visto. Diego, Celina, nosotros tenemos amigos o amigas, familiares, que nosotros hemos visto florecer en tiempos de pandemia como que se hicieron de por sí lo mejor que tenían o no. Si uno dice, la verdad son un ejemplo, este es el primer mínimo común denominador y el segundo, que aunque suene como un cliché, dos ejes, el primero, lo que viene es horrible, horrible, porque aunque mañana tengamos la vacuna, los efectos de esta pandemia pueden tomar años o décadas. ¿Qué? Porque mañana todos nos podemos vacunar, porque la mejor de las vacunas posibles apareció. Ahora, el desempleo, tenemos un millón de desempleos más en la Argentina. Caímos además a 10 por ciento de DPI. ¿Cuánto tiempo nos va a recuperar eso? ¿Cuánto tiempo nos va a recuperar ese millón de empleados? Tenemos el 60 por ciento de los pibes por debajo de la pobreza a los menores de 18. Brecha educativa. Sabemos, ustedes, yo, todos los que nos están diciendo ahora, que no es mismo que cuando completas en un colegio para buscar trabajo, que para secundario completo, que incompleto. Porque no va a ser el mismo trabajo que vas a poder conseguir o que tampoco va a ser la misma paga. Y esto, salvo que algún día vos termines el colegio secundario, esta diferencia vas a gastrarla al resto de tu vida. Por lo cual, aunque la pandemia la terminemos mañana, los impactos y consecuencias te pueden durar toda una vida. Ahora, el último eje, el último, Celina, quería, así como dicen, una lucha gigante, un impacto que puede llegar a ser dudadero y horrible, el tercero es mi esperanza. Aunque suene como un cliché, hay oportunidades. Y algunos ejemplos de estos son notables, ahí Santiago tiene el lucha a mano, pero es que uno menciona a Ayuchan que si tiene tiempo, se lesiona y se lo dejó por ahí. No, mencionalo, dale. En un momento, señor, señora, nos están viendo, habló con Ha-Jun Chang, economista, surcoreano, profesor en Cambridge, mente brillante, en los 40, firme candidato a ganar el premio Nobel y si está en los 40, le quedan como 30 años para poder ganarlo. Así que es un firme candidato, firme candidato. Ahora, en un momento, Ha-Jun Chang venía hablando justamente de esto, crisis, oportunidad, y sonaba cliché. Bueno, te voy a dar un ejemplo, le digo, por favor, doctor, le pido, por favor, no me dé un ejemplo de Alemania o de Suecia o de Noruega, porque son diversos parcelos a la Argentina que no podemos comparar o jamás, porque por ejemplo Alemania es la tercera potencia del planeta, olvídese, Ha-Jun Chang en vez de ofenderse se empezó a reír a carcajada, Ha-Jun Chang es simpatísimo, me dice, parece bien, ¿sabe qué? Etiopía. Y ahí menciona lo que ocurrió con Ethiopian Airlines, que cuando vislumbra esta aerolíquina que todos los avivisiones iban a aterrizar por la pandemia y que además se terminó como existía el servicio de transporte aéreo comercial de pasajeros que daban dos opciones o te largabas a llorar y a pedir un subsidio pensabas qué hacer. Y en Etiopía, en el corazón de África, de la noche a la mañana le sacaron todos los asientos a todos sus aviones y reconvirtieron sus aviones en un aerolíquina que pasó de ser de transporte de pasajeros a transporte de carga. Y escuché esto, Celina y Santiago. Esa aerolínea se convirtió en la aerolínea de carga de África y da ganancias. En África, Etiopía, la única aerolínea del planeta que da ganancias. Los oyentes que pueden no creerme, los invito que googleen y van a encontrar incluso cables de agencias de noticias Reuters en las cuales dan los informes de ganancias trimestrales de Etiopía en África. Lo cual te demuestra que en situaciones de extrema necesidad también si somos astutos podemos salir adelante. Modernos del lugar, también capaz que modernos de este lugar de estar incómodo, cómodo en incómodo mejor dicho, de buscarle la vuelta que capaz que nos cuesta también porque vivíamos una rutina ya está muy establecida con patrones ya establecidos y es esto por ahí, buscarle la vuelta de una forma de esperanzador, un mensaje esperanzador. Que al mismo tiempo tengo claro y no soy estúpido de que no es lo mismo las herramientas que vos, Celina o vos, Santiago o yo podemos tener que conocemos idiomas, que tenemos determinada capacitación, preparación y herramientas y conocidos y contactos que lo que puede tener una persona que no ha terminado el colegio secundario que no tiene para comer esta noche, no soy imbécil, comprendo las dificultades que tienen distintas personas pero al mismo tiempo es que aquellas personas que sí ejercen roles de liderazgo deben a su vez asumir mayores roles de responsabilidad social, entonces son justamente esas personas las que deben empujar la innovación y decir, muchachos, muchachas, si tenemos limones podemos con limones hacer dulce de leche y a partir de ahí empezar a caminar. Me decía Etiopía y el director de la OMS es Etiopía, fue ministro de salud creo de Etiopía, ¿tiene algo de especial Etiopía que no conozcamos? No, lo que tienen es una enorme necesidad y entonces porque no tienen otros recursos tienen que salir adelante. De hecho, ¿sabés qué pasa Santiago? Para mí una de las entrevistas que más me conmovieron, de hecho, yo me terminé emocionando, me largué a llorar, fue cuando se la hice a Ellen Johnson Sirleff. Breve, en 30 segundos se los presento que para los oyentes, para los que nos están viendo, Ellen Johnson Sirleff es una mujer que era ministra de un gobierno, golpe de Estado y ella logra escapar de su país en Liberia, uno de los países más pobres del mundo, en el corazón de África y que al mismo tiempo todo el resto de camiones incluido el presidente los ejecutan. Se tiene que ir al exilio y en algún momento, años después, hay una ventana de oportunidad, asume el riesgo de la que podían matar pero vuelve a su país, asume el riesgo, compite en las elecciones y se convierte en la primera mujer presidenta en la historia de África. A partir de ahí, a su vez, pacifica su país, gana el Nobel de la Paz, pero en vez de poder festejar, tiene que lidiar con una nueva epidemia que en ese momento era la del ébola. Imaginen, ébola en Liberia, que además de Haití y un par de países más son los más pobres del planeta. Ahora, otra vez, si tenés limones, haces limonada y ella cuenta de cómo sin recursos apostó por la educación ciudadana y apuesta por los líderes comunitarios. Y esto que suena otra vez como a ukelele y biribiri, ella cuando te lo cuenta te quebras porque cuenta de cómo en un momento, por ejemplo, estaban llamando a un hospital de campaña en el medio de Liberia y no atendían el radio llamado. Se suben en un helicóptero, van hacia allá y a medida que se van acercando con el helicóptero, van viendo cadáveres en los caminos que conducían hacia ese hospital de campaña, todos muertos. Cuando aterrizan y entran al hospital de campaña, los médicos, enfermeros y pacientes, todos muertos. En ese contexto, Ellen Johnson Sirleff y los liberianos lograron controlar la epidemia del ébola y salir adelante. Es otro ejemplo de que es posible si es que hacemos lo que tenemos que hacer. Bien, en esa línea un dato cortito que me sorprendió recién hablábamos de Angelina Yulí. Yo te quería preguntar, Hugo, qué efecto, si lo más preocupante, si el punto al cual debemos prestarle más atención es la falta de los chicos en las escuelas. Angelina Yulí lo marca en la entrevista que le haces de la gran cantidad de chicos en el mundo, yo lo haría hincapié en Argentina, que no tienen acceso, que no han ido a la escuela, que muchos de ellos ni siquiera se han conectado por internet. ¿Qué tanto perdemos con eso? ¿Y qué tanto podemos perder? Porque no sabemos si efectivamente en febrero se van a abrir las escuelas con esto de la posibilidad de un rebrote. Es que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a tener durante los próximos años. Primero porque Ahora te perdí. Primero por una realidad de que no sabemos ¿Cómo, perdón? Te habíamos perdido unos segundos pero ahí te escuchamos bien. Ah, bien. Que decía que el tema educativo es un tema clave para los próximos años que múltiples expertos mencionaste en Angelina Yulí pero también está la directora de la UNESCO, la número uno de la ONU para la educación Gianni Asenini pero al mismo tiempo también tenemos a por ejemplo ahora lo entrevisté al número uno de la OCDE para la educación Andrea Schleicher un alemán y todos insisten con la necesidad de que los chicos vuelvan a las aulas. Por supuesto que incluso en Alemania ahora Angela Merkel se vio obligada a cerrar las escuelas ante el riesgo de que la curva se dispare. Eso es una realidad y tendremos que ir lidiando pero al mismo tiempo tenemos que ir viendo en qué lugares y en qué circunstancias podemos reabrir las escuelas para aquellos chicos que lo necesitan porque en la práctica señor, señora ustedes que nos están viendo ahora ustedes lo saben al igual que nosotros en la Argentina tenemos por lo menos tres realidades tenemos un pequeño grupo que han tenido clases incluso presenciales porque pagaron nuevos profesores que fueron a darles clases particulares a determinados lugares cerrados sean en countries o en campos o en espacios abiertos y pudieron tener clases presenciales eso en la realidad los conozco luego tenemos otro sector otro grupo de chicos y chicas que pudieron tener clases mejor o peor a través de Zoom, Skype, teléfono Whatsapp y hay que sacarse el sombrero para muchos docentes que la verdad que lo que hicieron fue magia porque lograron involucrarse en nuevas tecnologías aprender junto con los chicos en esto pero después tenemos un tercer sector que se desconectó por completo que abandonaron el colegio que cerraron la persiana y entonces ¿cómo logramos reconectar estos chicos? y otra vez voy a mencionar a un experto británico que fue profesor del año director del año y este hombre que es brillante él aclaro no fue maestro del año en Oxford le dieron una de las peores escuelas en los suburbios de Londres y logró reconfigurar ese colegio para convertirlo en tres años en el mejor colegio del Reino Unido y este experto lo que dice es limones limonada entonces si estás con problemas de conectividad entonces si es necesario abrir las bibliotecas públicas y utilizar las computadoras con acceso a internet de las bibliotecas públicas para poder dar clases ¿tenés restaurantes cerrados y los restaurantes habitualmente tienen wifi? entonces alquilarle los locales de los restaurantes a los dueños de los restaurantes con lo cual le das ingresos a los dueños de los restaurantes y utilizar el wifi de esos lugares para poderle darle clases a los pibes y pones a un pibe por mesa y le das el wifi del restaurante entonces ¿es el mundo ideal? no lidiamos con lo que tenemos y lo que tenemos que lograr es que los chicos se reconecten con las escuelas es clave para nuestro futuro ahora si se nos hace imposible por el tema de la de no poder presencialidad no habría que plantear que acá lo preguntan una mirada distinta con respecto a los diferentes sistemas tanto educativos como políticos o como de formación ciudadana por supuesto ahora también hay que ver las distintas realidades porque si no es lo mismo por ejemplo en el extremo sur argentino donde por ejemplo se hace de noche a las 4 de la tarde por ejemplo en Río Gallego y amanece a las 10 de la mañana y no podés estar al aire libre porque te congelás esa es una realidad pero es muy distinta a la realidad que tienen ustedes en Mendoza cuántos meses al año es agradable el clima en Mendoza en Guaymallén cuántas semanas al año podés estar por ejemplo dando clases en una plaza y en el norte argentino y para eso parece todo lo contrario es excesivo el calor pero veamos cuáles son las realidades de cada lugar y veamos qué se puede hacer a ver cómo es posible que tengamos los casinos abiertos pero no las escuelas cómo es posible que podamos organizar partidos de fútbol pero no podemos darle clases a los chicos en las plazas los chicos pueden ir a las plazas para jugar pero no pueden para las escuelas cómo es posible que podamos ir a la salada como fueron hoy y no podamos llevarlos a los chicos a los establecimientos educativos y tampoco te digo los 5 días a la semana pero esto es como si fuera un conflicto bélico entonces tenés que utilizar los 7 días de la semana y entonces a 7 días de la semana turno mañana y turno tarde tenés 14 oportunidades y tendrás que ver si es un día a la semana los pibes a la mañana los otros a la tarde lo irás viendo pero el punto es ¿cuál es nuestra prioridad? ¿casino? ¿o escuelas? ¿cuál es tu respuesta Hugo a eso a todos los interrogantes que enumeraste? que en ocasiones hay muchos que prefieren el miedo y que entonces hay muchos como esto lo cuenta Andreas Schleicher el número 1 de la OCDE para la educación que es hay funcionarios que lo que no quieran es quilombo y están pensando en la siguiente elección entonces dice yo no quiero quilombos yo no quiero que haya problemas con por ejemplo el coronavirus en una escuela entonces lo cierro y el problema de la desigualdad educativa será el problema del próximo funcionario no es el mío entonces la duda es que tenemos que hacer nosotros como periodistas pero además como ciudadanos todos los que estamos aquí porque en definitiva nosotros tenemos chicos y chicas desde 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17 años y tienen dilemas serios desde chicos que tienen que aprender las letras hasta chicos que tienen que aprender fracciones hasta chicos que están en la universidad y me quieren decir cómo hacemos para tener por ejemplo facultad de medicina cuando tienen que enseñarles anatomía porque hay clases que sí o sí tienen que ser presenciales derecho las materias de procesal penal y procesal civil es muy bueno que tengas tribunales abiertos si no es muy difícil y otra vez cómo es posible que tengamos los tribunales cerrados pero tenemos los casinos abiertos cuáles son las prioridades que desnuda eso de un país cuando tenés que podés jugar a la maquinita pero no podés llevar a tu piba al colegio y esto insisto esto no es una crítica sobre el funcionario ABJ del partido rojo azul o verde me da exactamente igual esto nos está planteando no algo político sino algo como sociedad como ciudadanos que esto es un dilema que además insisto no es solamente acá en Argentina hay similares dilemas que están pasando en los Estados Unidos como así también en España Alemania Francia es decir hay desafíos por delante que múltiples sociedades están tratando de resolver el punto es intentamos resolverlo o decimos y bueno ya veremos más adelante lo único que haces es patear la pelota para adelante la pelota va a ser peor dentro de seis meses que ahora ¿en general crees que la sociedad vivió la pausa? en general vivió una pausa depende depende creo que como quiero cumplir yo creo que esta pandemia como dicen estos expertos fue una lupa que agigantó lo que ya estaba allí entonces por supuesto que los trabajadores esenciales me saco sombrero y a ellos está dedicado el libro fíjate Santiago ya que está dedicado a los esenciales porque asumieron riesgos en momentos en los cuales no sabíamos cuál era la gravedad de esto médicos enfermeros pero al mismo tiempo también los trabajadores esenciales que estaban en la calle y recogiendo la basura y muchos más número uno número dos después tenés como cualquier lado esto exacerbó lo que ya estaba allí aquellos que eran respetuosos de la ley respetaron mucho más y trataron de hacer lo que pudieron y hubo otros que en la primera oportunidad trataron de vulnerar las leyes de vulnerar la cuarentena y no estoy hablando del que salió por necesidad porque necesitaba comer qué le vas a decir a ese esa persona necesitaba ganarse el pan de cada día yo estoy hablando de los imbéciles que por ejemplo como los surfistas que se iban trataban de escapar nada más de plata para ir a surfear que es otra historia y esto el control excesivo quizás en un momento del estado es una ponderación que estoy haciendo pero lo dice Harari también con el tema de cómo obligar a la gente a que se lave las manos le pones cámaras de vigilancia en el baño o la educas para que se lave las manos es una metáfora que quizás sirve para reflejar una visión que tiene él no sé cuál es la tuya sobre la cuarentena estricta que adoptaron algunos países como el nuestro es que yo creo en eso yo creo en la necesidad de la educación y la responsabilidad ciudadana que por supuesto a su vez tenemos que sancionar a aquellos que se pasan de pillos entonces por ejemplo ahora acaban de autorizar en la provincia de Buenos Aires por ejemplo las reuniones de hasta 200 personas pero al mismo tiempo me alegro y me alegro por aquellos que van a poder por ejemplo organizar reuniones por ejemplo barrios, restaurantes y tener esto ahora a su vez tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que usar el barbijo alcohol en gel tratar de mantener la mayor distancia posible no estar hablando al lado del otro a 30 centímetros y al mismo tiempo si son 200 no hagamos una fiesta para 5000 desnudos porque eso va a ir mal porque además si hacemos eso lo único que hacemos es chocar la calecita cuando en definitiva y acá está también la idea de la educación es la idea de la responsabilidad ciudadana lo tenemos que hacer por nosotros pero también lo tenemos que hacer por nuestros chicos y por nuestros papás Santiago yo no sé hace cuánto tiempo que vos por ejemplo estás viendo a tus viejos o no o vos Selina pero al mismo tiempo Dios mediante hora se acerca la noche buena se acerca la navidad y se acerca el 31 de la noche opción 1 o nos sacamos el barbijo y es viva la pepa y nos damos los abrazos y el riesgo de matar a nuestros abuelos mañana o nos privamos del abrazo pero podemos volver a verlos y tratar de reducirles el riesgo a ellos de que tengan un problema entonces allí está el desafío y el dilema de decir bueno hasta dónde me libero y hasta dónde me cuido sin tener que tener un policía al lado que me diga ponete el barbijo nene pasa por nosotros mismos para cuidar a nuestras mamás de hecho a mí me pasa con mi mamá yo con mi vieja no la veo o sea la veo pero no le he dado un beso ni para el día de la madre ni para su cumpleaños va a venir a mi casa el 25 y va a venir a mi casa el 31 de la noche opción uno o le doy un beso y la pongo en riesgo porque mamá ya tuvo neumonía o dos me privo de darle un beso pero por lo menos la llevo a mi casa está con mis hijos podemos celebrar juntos la navidad podemos celebrar juntos el 31 de la noche y es tener una mayor o una mínima oportunidad mayor de que no se contagie bien pasa por nosotros sí y creo que también puso un poco de manifiesto esto que decís no son las relaciones familiares esto del valor de cuidar al otro de hablar de empatía de ponernos en el lugar del otro como decimos ponen manifiesto lo malo y lo bueno y lo que falta y hablando en el tema que nombrás muy breve para que quede claro ustedes al igual que yo en teoría no tenemos índice de riesgo los tres estamos flacos en mi caso corro maratones todos los índices míos dan bien además si evaluamos esta enfermedad pega más en las generaciones anteriores con lo cual las probabilidades que yo tengo de contagiarme son posibles las probabilidades que a mí me vaya muy mal son bastante bajas con lo cual yo podría decir mira me aflojo un poco más el problema no soy yo el problema es que yo pueda terminar siendo transmisión para terceros que si la pasen mal allí está nuestro desafío es pensar en nosotros hacia los demás en este día no de la responsabilidad individual sino de la responsabilidad individual pensando en la responsabilidad social ese es el concepto de ciudadanía uno es ciudadano cuando uno acepta sus derechos y los ejerce pero también acepta y ejerce y acepta sus responsabilidades ahí es cuando somos ciudadanos bien y te decía respecto a habías hablado mucho sobre educación y había una pregunta que había quedado pendiente te la voy a rehacer como relacionando un poco todo nos habían preguntado si era necesario cambiar o replantear los planes de estudio viste que por ahí están los planes de estudio y decir bueno la importancia de la matemática de la lengua sí es importante pero también replantear los planes de estudio de acuerdo a las necesidades del hoy esto de decir bueno tendrían que tener una de las preguntas era los chicos tendrían que tener no sé más conocimientos o materias sobre comunicación justamente información manejo de redes y en este caso más materias o algún tipo de educación que sea del cuidado al otro de los valores ciudadanos porque al final pareciera que la necesidad no sea solo de las notas excelentes en lo que es materias en general pero también hay otra necesidad en trasfondo y nos preguntaban justamente unos de los televidentes si es necesario replantear los planes de estudio yo creo que sí pero yendo mucho más allá de lo que estás planteando vos Elina ¿por qué? aclaro no soy un experto en educación lo que hago es abrevar en aquellos expertos de educación a los cuales he entrevistado que son grandes figuras y esto no pasa por un bombardeo de currícula no es que le tengo que dar todo lo de física todo lo de química y meter literatura no el desafío mayor pasa por ayudar a pensar darles herramientas a los jóvenes para que puedan procesar información nueva para que a su vez puedan pensando por sí mismos salir adelante porque en definitiva el material que le podamos dar en física o en química es tan bueno durante la secundaria no y de hecho hasta es probable que quede desactualizada rápidamente y de lo que le podemos dar de geografía o de historia o de literatura es probable que se olvide además si lo que hacen es estudiar de memoria mucho más todavía lo que tenemos que lograr es darles herramientas para que por sí mismos puedan pensar elaborar generar el juicio crítico la sana crítica esto es lo que marcan algunos de estos expertos entonces ¿por qué es que cuentan que a la Argentina le va tan mal en los estudios internacionales sobre justamente todos los conocimientos porque justamente lo que tienen los estudiantes argentinos cuentan por ejemplo las pruebas PISA tienen los conocimientos teóricos pero que después no saben aplicar entonces sí saben lo que es el teorema de Pitágoras y te recetan los catetos mayores los catetos menores todo lo que quieras sí pero después cuando lo tienen que aplicar no lo saben cómo en la vida cotidiana y por el contrario uno de los países que tiene mejores índices educativos es Finlandia y ¿sabes cuántas páginas son por ejemplo de las materias por año? ¿sabes cuántas páginas son Selena? no son manuales no son así tochos así grandotes 40 páginas eso es todo lo que tenías que tu vida hablar al año ¿pero por qué? porque en realidad esas 40 páginas son el trampolín de inicio para pensar no sé si es cómo tenés que pensar si fueras un matemático para poder aplicarlo cómo ayudás a pensar a este estudiante para que piense como un físico como un químico si tuviera que pensar en lengua cómo aplica los conocimientos de lengua a la vida cotidiana y al mismo tiempo incluso olvidándose de la materia cómo le ayudás a que ese chico o chica piense por sí mismo ese es el desafío mayor bien estamos quedando un cierre no sé si querés agregar alguna pregunta final no una reflexión más de Hugo o un pedido no te voy a mentir danos una esperanza para que un argumento para sostener o pensar que 2021 va a ser mejor que este año porque estamos viendo que Europa se vuelve a encerrar que siempre lo que sucedió en Europa primero se replica acá con algunas variantes pero en términos generales pasa lo mismo ya estamos viendo si empezamos o no las clases en las escuelas dame un dato alentador para que el próximo año si nos volvemos a juntar un 21 de diciembre estemos hablando qué lindo año que hemos tenido te diría que depende de nosotros y tenemos justamente esa ventaja que acabas de plantear vos en tu pregunta que cuál es que tenemos la oportunidad de poder ver con anticipación lo que pasa en otros países para aprender de lo que hicieron en otros países lo bueno y lo malo entonces por ejemplo si sabemos que Ethiopian Airlines hoy da ganancia qué podemos hacer para que Aerolíneas Argentinas también funcione si estamos viendo que en algunos países lograron reabrir las escuelas y en otros no qué podemos aprender de los que sí reabrieron las escuelas para aprendiendo de sus aciertos y evitando sus errores poder ayudar a nuestros chicos en definitiva si nosotros podemos tomar a Europa o a Estados Unidos con seis meses de antelación para decir mira si ya hubo segunda ola en Europa podemos inferir que cuando empiece el fresquete en la Argentina también haya una segunda ola en la Argentina ergo que tenemos que hacer para no volver a chocar contra la pared del mismo modo si además estamos viendo que en algunos países si funciona el barbijo no tendríamos que usar el barbijo y así una y otra vez hay una expresión que utiliza un experto que es el espejo que adelanta podemos tomar al resto del mundo como un espejo que adelanta para la Argentina y pasa por nosotros si somos lo suficientemente astutos si aprovechamos esos conocimientos para con seis meses de anticipación nos están dando 180 días de anticipación aprovechar la oportunidad un excelente cierre un excelente cierre para eso sacar de de la crisis la oportunidad ¿no? y que depende de nosotros así es igual no quiero ser el pesimista pero ya tuvimos esa ventaja Hugo y no la aprovechamos esperemos que esta vez sí es que quizás entonces ahora si ya nos comimos un sopapo no pongamos la otra mejilla y nos comamos otro sopapo espero que si ya nos dimos un tortazo aprendamos de los errores seamos más astutos y no cometamos otra vez el mismo error depende de nosotros con esas palabras creo que podemos cerrar nos encantaría hacernos más de preguntas y creo que nos quedó muchísimas preguntas del público encima también pero bueno tenemos que dar cierre te agradecemos por estar en este último café mediante Hugo para los que quieran donde pueden seguirte para el que te conoce y el que no te conoce que por ahí se encontró con esta charla donde pueden seguirte donde pueden conseguir tus libros cuántos libros tenés son ya seis libros publicados y pueden buscarlo en cualquier librería o sea de allí de mendoza o en la página de internet de cupide temática busca libre también estoy trabajando para el diario la nación y el diario el new york times y si no en redes sociales mi cuenta es muy sencilla tanto en twitter como en instagram como en facebook es inicial apellido h alconada bien buenísimo muchísimas gracias Hugo gracias Hugo y gracias a ustedes dos santiago selina que tengan una feliz noche buena una santa navidad que terminemos un poco mejor este tortuoso 2020 y lo mejor para ustedes y para los que se están viendo ahora el año que viene que dios así lo quiera muchísimas gracias vamos a dar cierre a este café mediante gracias por la invitación gracias a Santiago Montiguero la primera vez porque siempre hemos estado por zoom hemos estado por google meet las agradecemos a todos los que nos acompañaron a todo el equipo de café mediante que es un equipo hermoso esta idea se inició en septiembre de este año en realidad fue una idea que empezó como decir bueno hablemos de lo que pocos hablan o o no todos se atreven a hablar de hacerlo visible lo invisible lo que está inherente en todos esto es decir la realidad que nos atravesa todos los días y de ahí nació el lema fue decir bueno trabajemos cada una de las aristas que nos pasan bien de cerca y por qué no justamente hablamos de la pausa en esta pausa repensarnos reflexionar debatir sobre diferentes temáticas pero aparte en un año en unos meses donde seguramente la gente nosotros todos estamos más atentos o más relajados más en pausa para poder hablar de temas justamente en café mediante temas que por ahí no le dedicamos mucho tiempo incluso más sensible hemos pasado por diferentes cafés donde han sido emotivos otros nos hemos reído todo en el momento la gente nunca pensamos que iba a tener esa repercusión la gente participando contando sus historias voy a comentarte algunos que pasaron para dar este cierre nuevas paternidades estuvo María José Ferrari Soledad Angulo y Carolina Abogado trata de personas de explotación sexual con la directora provincial de género y diversidad Silvina Anfuso convivencia dimensión afectiva y violencia en el sistema educativo con el licenciado Alejandro Castro Santander que comemos cuando comemos con el doctor Pablo Gastagli y Leandro Terraza una edición muy especial del día de la democracia en Argentina donde hablamos de la reivindicación de las libertades con muy emotivo estuvo la directora de derechos humanos Luz Amanda Feingol y tuvimos la presencia de la experiencia de nuestro intendente Marcelino Iglesias contando su propia experiencia personal y hablando sobre la democracia las libertades creo que todos terminamos emocionados hasta las lágrimas le agradecemos también la presencia al intendente Marcelino Iglesias al director de educación y deportes Cristian Arias al subdirector de educación Gustavo Bruno y a todo el equipo de Café Mediante los invitamos el próximo año a seguir ¿se repite? sí marzo saludo a Nicolás González también secretario de gobierno Nicolás González Perejamo que nos está viendo seguro secretario de gobierno también tenemos un montón de saludos se acabó el año no, 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 no es tiempo tenemos que cerrar el año que viene marzo volvemos marzo hay que ver cómo está la segunda ola bueno igual vamos a estar virtual una gran ventaja muchísimas gracias a todos los que están del otro lado muchísimas gracias Santiago por acompañarnos un placer Celina gracias a vos hasta luego gracias